Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos El único noticiero 100% cultural de Jalisco Soy Paloma Cumplido Estamos iniciando semana lunes 5 de octubre Gracias por su compañía Adrián Que gusto Hola Paloma igualmente Que gusto que nos acompañen y que inicie el día con nosotros Iniciamos elementos Inicia una semana más Y esta será muy especial Los objetos en el espejo Están más cerca de lo que aparentan Lo puede apreciar en un espacio de la ciudad Los martes de música y ópera Contarán con la presencia del tenor Jorge Tadeo El ballet folclórico de Cano celebra 25 años Se reunieron para celebrar la palabra escrita Se inauguró Frida y yo La camerata inicia funciones del tenorio clásico Una legendaria leyenda se contó en el auditorio Salvador Allende Compartida de pastel inició la celebración de los 50 años de fiestas de octubre Iniciamos la semana con mucha información Buenas cosas nos esperan Acompáñenos en elementos Nos sintoniza a través de la multiplataforma digital de C7 Jalisco Tenemos vasta información para compartir con ustedes Así que quédese en nuestra sintonía Y tenemos vías de comunicación Claro que sí para que esté en contacto directo con nosotros A través de Twitter Arroba Elementos C7 En Facebook Programa Elementos Y mi cuenta de Twitter Arroba Adrián Peña Arroba Paloma Cumplido Iniciamos con la información Se reunieron lectores y escritores para celebrar la palabra escrita La inclusión de espacios de lectura al aire libre Charlas, exposiciones, presentaciones, venta de libros, cuentacuentos y talleres para niños y adultos Fueron algunas de las actividades realizadas en el cuarto encuentro de lectores en la Casa Iteso Clavijero Por cuarto año consecutivo Letra 1 El Centro de Promoción Cultural del Iteso Con apoyo del Centro de Formación Humana de la Universidad Jesuita de Guadalajara Celebraron la complicidad de las palabras con invitados especiales Como el escritor Pedro Ángel Palou Quien comentó sobre la importancia de la relación lector-autor Es muy importante para uno como escritor De pronto estos lectores que les conoces Tienen cara, tienen rostro, son personas de carne y hueso Que tienen sus propias vivencias, que leen de determinada manera Que muchas veces ven cosas que tú ni siquiera veías en tus libros Entonces es muy interesante Fue un espacio para compartir experiencias de lectura y escritura creativa Libros y formas de vivir la palabra Participaron además Elmer Mendoza, Bernardo Esquinca, Alicia Molina, Rafael Medina, Yolanda Zamora, entre otros Fue así que una vez más Guadalajara demuestra ser una ciudad que lee y crea La tradición de los círculos de lectura en Guadalajara Tiene tantos años que son lectores muy formados Que leen con mucha profundidad Han leído mucho Han utilizado los círculos como un modo de retroalimentación Han crecido, como decía hace un rato Mónica Márquez Como lectores, pero también como seres humanos Entonces las preguntas son muy profundas las que hacían Por eso mismo, porque son lectores ya muy Vamos a decirlo así, aunque la palabra no me gusta Pero para un poco entender lo que quiero decir Son lectores ya muy profesionales Para elementos, Verónica Sánchez Los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan Esta es una invitación a mirar la realidad fragmentaria o individual Al pasar por la vitrina del ex convento del Carmen Se dará cuenta que los objetos en el espejo Están más cerca de lo que aparentan Nombre de la instalación de las artistas Claire Mazari Viviana Reyes Quienes nos comentaron Se trata de una instalación con espejos Que lo que buscan es reflejar y al mismo tiempo fragmentar la realidad Y bueno, la realidad que es la de los alrededores del ex convento En vez de que contuviera una obra Más bien traerlo de afuera para presentarlo como una obra a través del espejo Estamos tratando de jugar con el reflejo y el espacio La instalación está integrada por tres espejos acomodados en diferentes ángulos Con el fin de que no se refleje el espectador Sino que sea un juego de perspectivas con todo lo que suceda frente a la instalación Un árbol, vehículos, paseantes y los más diversos objetos El curador Diego del Valle le invita a disfrutar esta pieza artística Se invita a que a partir de la pieza haya un diálogo o una especie de interacción Más allá de solo el paso cotidiano Las exposiciones van a durar hasta febrero Después de Viviana sigue Héctor Jiménez Después sigue Samara Guzmán Javier Barrios Y Luisa Fernández Gutiérrez La serie de exposiciones concluirán en febrero Y esta instalación, los objetos del espejo están más cerca de lo que aparentan Hasta el 8 de noviembre La vitrina del ex convento del Carmen se encuentra en avenida Juárez 638 A dos cuadras de federalismo Con imágenes de Rafael Guzmán e información de Ana Espinosa Elementos Frida y yo es una exposición interactiva y lúdica Que llega al Instituto Cultural Cabañas Para reconocer a una de las pintoras más icónicas de nuestro país La muestra incluye rompecabezas, pantallas, colores e instalaciones multimedia Que hacen de la visita una experiencia completa para toda la familia Niños, a jugar se ha dicho El Instituto Cultural Cabañas inauguró la muestra Frida y yo Que a través de 18 dispositivos divididos en 6 temas Invitan a conocer la vida y obra de Frida Kahlo Jugando Un proyecto itinerante en colaboración con el Centro George Pompidou de París Y la Secretaría de Cultura de Guerrero La co-curadora de la muestra, Deidre Guevara Comentó sobre el proceso de producción Se diseñan en París Yo fui a vivir a París Fui a trabajar a los equipos Con el equipo Fuimos tres co-curadoras Isabel que está aquí hoy Odile Fallet que está en París Y yo De ahí hicimos el diseño en París Pero toda la fabricación se hizo en México Toda la fabricación se hizo en la Ciudad de México Con un taller de arquitectos que se llama Lola Lab A través de elementos como rompecabezas, audiovisuales, monitores, pantallas touch, etc Se reflejan aspectos que caracterizan la vida de Frida Entre ellos animales, naturaleza, amigos y enfermedad Entonces los niños al entrar lo primero que tienen que ver es el color y entender que los temas están divididos por colores Evidentemente el verde se refiere a la naturaleza El amarillo se refiere a la familia, el rojo se refiere al accidente Tenemos que hablar del accidente si no hubiera habido esta gran pintora El azul se refiere a la casa azul, se refiere al autorretrato Que en realidad es como la gran marca o la gran forma en que puedes identificar a Frida La Secretaría de Cultura de Jalisco, Miriam Baches Plañol Expresó la importancia de la muestra en el Instituto Cultural Cabañas Solo decirles que de parte del gobierno del estado de Jalisco De la Secretaría de Cultura y de nuestro gobernador Estamos entusiasmadísimos Y que este proyecto, que es un proyecto para niños Marca el inicio de lo que les anunciamos hace un tiempo Que va a ser este nuevo programa del Instituto Cultural Cabañas Que va a ser Cabañas Niños Para elementos, Verónica Sánchez Y las fiestas de octubre iniciaron el pasado viernes En su núcleo central, en el Auditorio Benito Juárez En la inauguración estuvieron presentes El Secretario General del Gobierno del Estado de Jalisco Roberto López Lara El Secretario de Turismo del Estado Y Presidente del Patronato de Fiestas de Octubre Jesús Enrique Ramos Flores El Presidente Municipal de Zapopan Pablo Lemus El Director de Fiestas de Octubre Fernando Favela Alejandra Camacho Que es la Reina de Fiestas de Octubre actual Y el Licenciado Oscar de la Torre Padilla Precursor de estas fiestas A quien se le entregó un reconocimiento Y quien además hizo uso de la palabra Para expresar lo siguiente En breves palabras Quiero agradecer a ustedes El reconocimiento que me han entregado En un día como hoy En que celebramos El 50 aniversario De las fiestas de octubre En Guadalajara Muchas gracias A todos los que han colaborado Y han participado Para hacer posible Lo que estamos mencionando Las fiestas de octubre Cumplen 50 años Y en la inauguración Se develó una placa Para conmemorar El aniversario De esta festividad En el Estado de Jalisco Se entregaron reconocimientos A empleados con más de 20 años De servicio Y como en una fiesta De cumpleaños No puede faltar el pastel Se partió un gran pastel Con el que se inician Las fiestas Que concluirán El próximo 2 de noviembre Y en más información El carro De los 50 años De fiestas de octubre El de la reina El de la mansión del terror Guadalajara Ciudad de las Rosas México 70 Nuevo Progreso La Minerva Chapala Zoológico Estuvieron También las reinas De fiestas de octubre Que desfilaron En diferentes coches Y participaron La Marching Bank Del Estado de Puebla Y el desfile inaugural De fiestas de octubre Es el evento masivo Más especial Del año En Guadalajara Y pues usted pudo disfrutar De este desfile A través de la señal De C7 Jalisco Que esté pendiente Porque seguramente Se va a retransmitir Para que pueda revivir Estos momentos Y fueron Yo creo que los Los carros alegóricos Más aplaudidos Pues fue el de la Minerva Que veíamos a la Minerva Que subió y bajaba Y también era una fuente real Pues también el de México 70 Pues muy emblemático El Estadio Jalisco Claro Ahí tenemos algunas Imágenes de lo que ocurrió Bueno pues las fiestas De los zapatillos Ya iniciaron actividades Para que los visitantes Que nunca faltan Y también los que acudan Por primera vez Disfruten de una de las ferias Más grandes e importantes De nuestro país Las fiestas de octubre Nos restan días de color De folclor De alegría De diversión Para toda la familia Ya saben Las tradicionales juegos de feria Atracciones mecánicas Para los más pequeños Y también para los más intensos Que buscan descargas de adrenalina Por ejemplo El Sky Flyer O sacarse un susto En la mansión del terror También bueno Los tradicionales Antojitos mexicanos Las tortas ahogadas Huaraches Tacos El pastor Una birria Y también de postre Una nieve de garrafa ¿Qué tal? La difusión de los creadores Jaliscienses Con sus obras plásticas Más importantes Que serán exhibidas En el tradicional Salón de octubre Y más expresiones artísticas Con escultura En cantera Ya saben El tradicional también Concurso de cantera Y para terminar el día Puede elegir entre el palenque O el foro principal Que cada día presentan A grandes personalidades Del regional mexicano Pop, alternativo Y espectáculos de teatro También para toda la familia Para que estén pendientes Y armen su agenda ¿No? Así es Muchas actividades Que hacer en fiestas de octubre Y pues yo te reto a ti Paloma Que vayamos a los juegos Más extremos Y también a la canción Del terror Yo soy súper miedosa Para estos juegos Por eso Eso es lo importante del reto ¿No? Que es algo que Que no estés como Acostumbrada a hacer Lo voy a pensar No voy a comprometerme En este momento Bueno ya estaremos Este comunicándoles A través de redes sociales A ver si te animas Claro Y bueno pues ¿Por qué no que nos envíen Sus fotos ¿No? Cuando estén en fiestas de octubre También de cómo viven Las fiestas de octubre Porque pues si son Muchas actividades Y todo el día Tenemos para ir Desde temprano Hasta en la noche Pues terminar Como acabas de mencionar ¿No? Con alguno de los Con los conciertos Claro Muy bien Tenemos que hacer Una breve pausa Tenemos más información No se vaya Regresamos a Elementos En un momento Regresamos a Elementos El único noticiero 100% cultural De Jalisco Un 5 de octubre En 1864 Nace el fotógrafo francés Louis Jean Lumière Cuyas ideas Mejoraron la fotografía A color Y perfeccionaron La proyección Tridimensional En 1940 Fallece el músico Y compositor Silvestre Revueltas Dirigió la orquesta Filarmónica De la Universidad Nacional Autónoma De México Y a la Orquesta Sinfónica De México En el 2000 Muere el cantautor De Altamira Tamaulipas Cuco Sánchez En el 2011 Fallece Steve Jobs Fundador De la compañía Apple Hoy Es el día Mundial De los docentes Soy Paloma Cumplido Gracias por continuar En Sintonía De Elementos Vamos a platicar De los martes De música y ópera Para hablar de ello Doy la bienvenida En el estudio A Jorge Tadeo Tenor Que regresa A los martes De música y ópera Bienvenido Y gracias por acompañarnos Gracias a ti Paloma Gusto en verte Y bueno Me comentabas Realmente son Un par de veces Al año Que tenemos el gusto De escucharte En los martes De música y ópera Y me platicabas Que bueno Cada vez tratas De que sea Obviamente Un repertorio distinto Y también como Un espectáculo diferente Claro Si normalmente yo estoy En marzo y en octubre Ok Siempre con programas nuevos Como sabes Yo me especializo Sobre todo en música Cámara vocal Lo que son Los líderes alemanes Y la melodía francesa Etcétera Pero en este caso Ahora vamos a abordar Un programa Con una cantata De Johann Sebastian Bach El padre de la música Definitivamente Si Que es la número 82 Y Jave Genug Que quiere decir Tengo suficiente Dura veintitantos minutos Pero la idea es Que Es una persona Que está dispuesta Ya a morir Pero feliz O sea Un asunto ahí Medio extraño Porque A lo largo Está lista digamos Si, o sea ya Por mi si quieren Que me muera ahorita No importa Porque Ya no tengo nada más Que hacer aquí Hice todo lo que Bueno que he estado De plenitud Si totalmente Y con una música Super viva De parte de Bach Para que en ningún momento Caiga La sospecha Que pudiera haber algo Tortuoso Etcétera Y la segunda parte Es música rusa Generalmente Del repertorio De los bajos Las transporté yo Todas para tenor Porque por ejemplo Mussorsky Tiene obras Como canciones Muy teatrales Ok Hay una canción Famosísima Que es la canción De la pulga Está basada En el texto De De Goethe En Fausto De la narración De Mephistófeles Que prácticamente Es una crítica Política O a las posiciones De poder Sí, tremenda Acertada O sea La idea básica Es Un rey Tiene a un gran amigo Que es una pulga Y a esta pulga Bueno Pues manda Traer al sastre Y haganle un traje De terciopelo Y entonces Lo nombra ministro Y hace lo que quiere En la corte Después vienen Otras pulgas Como él Y entonces Empiezan a morder A todo el mundo A la reina A las damas Nadie se atreve A tocarlas Y mucho menos A matarlas Claro Y entonces Dice Mephistófeles Bueno Pero cuando nosotros Nos agreden Siempre pensamos En hacer algo así Y la verdad Es que Llámese Presidente Gobernador Secretario de Cultura Cualquier posición De poder ¿Qué sucede Cuando Cuando de repente Llegó alguien Esa pulga Que a su vez Difumina todo esto Y se vuelve Un caos Y Mussorgsky Lo lleva a la realidad rusa Ok Y entonces Aunque habían hecho Sobre este mismo poema Canciones Beethoven Muchos otros Todos desaparecieron La gran canción Es esta de Mussorgsky Es la más Famosa de esta interpretación Y estará La estaban interpretando Entonces la transportaste Y estará Siendo interpretada El día de mañana ¿Quiénes te acompañan En esta ocasión? Al piano Marita Zimmer Con quien tengo Trabajando yo creo Que ya 20 años Más o menos Nos conocemos Muchísimo Y en este caso Invitamos a Cuauhtémoc García Flautista Maestro también De la Escuela de Música Igual que Marita Y entonces Él va a tocar Por ejemplo La danza De las sombras Felices De la ópera De Foyuridice Y con nosotros Hace la cantata Completa Y hacemos Algunas Obras rusas Alternando Pues que delicia Y también Que gusto Escuchar también Un repertorio Refrescante Para los tapatíos ¿No? Con piezas que No escuchamos Tan comúnmente Claro Va a estar subtitulado Pretendo Dependerá de De cómo podemos proyectar Hacia la concha Etcétera Pero digo Está todo el material Para proyectar ya Subtítulos Para que sí Pueden estar llevando Cada canción Es distinto Saber exacto De qué Está pasando Justo en este tipo De historias Que nos comparten Claro Totalmente Sí un programa Muy muy ligero Yo creo que Divertido Sobre todo La segunda parte Excelente Pues nada más Reitérale la invitación A la audiencia Para que los acompañe El día de mañana Por favor ¿Cómo no? Entonces va a ser El martes 6 O sea mañana A las 8 de la noche En el Alarife Martín Casillas Ahorita no estamos En degollado Que lo recuerden Y es un poco conflictivo Para llegar Por lo que Váyanse con un poco De tiempo Yo creo que durará Alrededor de hora y media Más o menos el programa Excelente Y bueno La entrada es libre Por lo mismo También tomé precauciones Para que alcance el lugar Porque es muy exitoso Este programa Jorge Tadeo Gracias por acompañarnos Gracias a ti Paloma Encantado Ahí está la invitación Para que disfrute De los martes De música y ópera Más información Adrián Gracias Paloma Y otra de las actividades Para no perderse Del programa Vive el arte Son los jueves de danza Los detalles Del más reciente Con Hortencia Morales Carmen, El Quijote Copelia Entre otros Fueron parte de la gala Presentada este jueves de danza En que dio inicio A la temporada Jóvenes talentos El ballet clásico Base y preparación De muchas otras danzas Y deportes Se hizo presente En el Teatro Alarife Donde el sentimiento Las líneas La expresión corporal El uso de los espacios Y el flujo Del movimiento controlado Dieron muestra De esta danza Llena de historia Y técnica Representadas Gracias por muchos bailarines Estas variaciones clásicas En el extranjero En el extranjero Las oportunidades Para abrir nuevos caminos A los talentos En nuestro estado Han despertado La expectativa E incentivado A todos los que forman Parte de esta comunidad Con imágenes de Julio Luque Hortensia Morales Elementos También en el programa Vive el arte Ahora tenemos los lunes De música popular contemporánea Y les recuerdo que hoy se presenta Soy Hugo y los detesto Esta nueva propuesta De Hugo Rodríguez También en el Alarife Martín Casillas A las 8 de la noche Para que bueno Si tiene oportunidad Se dé una vuelta Más información Ignacio Gómez Cepeda Investigador y cronista De Outland de Navarro Presentó una publicación Jalisco es un estado Con una gran riqueza cultural Muestra de ello Es el municipio De Outland de Navarro También conocido Como Outland de la Grana Por su trabajo artesanal De tejidos teñidos Con la grana cochinilla Del nopal Esta y otras historias De la tradición de Outland Se pueden consultar En el libro Outland de la Grana Al manganeso Que presentó su autor El investigador y cronista Ignacio Gómez Cepeda Outland Su mayor riqueza En la época indígena Era la grana Esa enorme pintura Que producía el nopal Para la pintada De la manta Y a través de los siglos Ha significado Políticamente En la región Primero hermanado Con los indios De Colima Y posteriormente Una agricultura Muy diversificada Porque son zonas Muy importantes Agrícolas Con mucha reserva De agua Los más de 3 mil años De vida De la comunidad De Outland Serán relatados En tres libros Que abarcarán Distintos ámbitos Y épocas Época precolombina La conquista Quienes fueron Las primeras autoridades Quienes fueron Los primeros religiosos Hasta el siglo XX Entonces Pues es una Inmensidad Capítulos de educación Capítulos de deportes Todos los temas Que se han manejado En Outland La investigación Para concretar Los tres tomos Se realizó exhaustivamente Durante 35 años En los archivos religiosos De Outland Que datan de Y seguimos hablando De más municipios De nuestro estado Un saludo Para todas las personas Que nos sintonizan Fuera de la zona Metropolitana De Guadalajara Háganos llegar Sus comentarios A través de nuestras Redes sociales Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos En Facebook Y ahora vamos a platicar De María Luisa Bravo Quien escribe Desde 1990 Y ahora comparte Su alegría Al presentar el libro Hostotipaquillo querido A sus 82 años María Luisa Bravo Se siente capaz De cumplir cualquier anhelo Prueba de ello Es la recién publicación De su libro Hostotipaquillo querido A través del cual Narra sus memorias Más especiales Y aquellas vivencias En dicho municipio Que han marcado su vida La autora detalló Hablo mucho yo De hosto De las fiestas De las bonanzas mineras De lo que en el campo De lo que yo Ayudaba a mi padre Y cómo vivíamos En el rancho Las medicinas de mi madre Cómo nos curaba Asegura que la publicación De este libro Le permitió desahogar Sentimientos y emociones Profundos del corazón Yo siempre Siempre he dicho Que nadie se quede Con lo que Tiene En su pensamiento Ni en su corazón Que lo hable Lo diga Y lo actúe Para elementos Verónica Sánchez Y en C7 Jalisco Queremos estar cerca de ti Compártenos cuáles han sido Tus mejores momentos A nuestro lado Arróbanos en Twitter Arroba Elementos C7 O etiquétanos en Facebook C7 Jalisco Puedes hacerlo Con el hashtag Mejores Momentos C7 Y compartirnos tus fotos En los eventos A los que asistes O también asistir Al edificio México En Francisco Rojas González Número 155 Esquina con Avenida México Y tomarte Pues la emblemática foto ¿No? Con el edificio O también con nuestro C7 gigante Que tenemos en el lobby Claro Siempre es un gusto Recibir sus comentarios Y muchas gracias A todas las personas Que ya han participado En el hashtag Mejores Momentos C7 Y bueno Tenemos que hacer Una breve pausa Y más información Al regresar No se vaya En un momento Regresamos a Elementos El único noticiero 100% cultural De Jalisco Elementos Vías de contacto Facebook Programa Elementos Twitter Arroba Elementos C7 Elementos Continuamos Continuamos en Elementos Gracias por seguir con nosotros Un saludo muy especial A todas las personas Que nos sintonizan Desde Puerto Vallarta En C7 Radio Y también A través de C7 Cultura Un saludo para todo Puerto Vallarta Gracias por su compañía Vamos a continuar Con la información En el Paraninfo Enrique Deas de León Se abrió la Cátedra Elena Poniatowska Con la presencia De la intelectual Escritora Y activista mexicana Siento mucho orgullo De ser periodista Reconoció Elena Poniatowska Amor En la primera De las ponencias magistrales Que integrarán La cátedra Que lleva su nombre Creada recientemente Por la Federación De Estudiantes Universitarios La FEU Y que se inauguró El pasado 2 de octubre Además Externo Y yo les agradezco A ustedes también Que estén aquí Que yo pueda ver Todos los rostros Aquí abajo Aquí arriba Porque finalmente Son como diría Rosario Casellanos Que fue una escritora Chapaneja Que no tuvo Mi suerte Son ustedes Un mar de amor Hermoso Y grande También le agradezco Mucho A Jorge Martínez Gómez Y a Alberto Galarza Villaseñor Que acaban ustedes De escuchar Y el haberme buscado Para esta cátedra Hoy 2 de octubre De 2015 A los 47 años Del primer 2 de octubre El de 1968 Cuando muchos jóvenes Como ustedes Decidieron luchar Por sus convicciones Previo a la exposición De Poniatowska El doctor Miguel Ángel Navarro Navarro Vicerector Ejecutivo De la UDG Hizo pública La decisión Del Consejo General Universitario De designar A la periodista Como doctor honoris Causa De esta casa De estudios Por su parte José Alberto Galarza Villaseñor Presidente de la FEU Entregó a Poniatowska Moro Un reconocimiento Por parte de la FEU Por su compromiso Con el periodismo Y su actividad Intelectual Enhorabuena Y muy merecido Este reconocimiento Elena Poniatowska Y en más información En la Benemérita Sociedad de Geografía Y Estadística De Jalisco Se presentó El libro Páginas de la Historia Tomos 1 y 2 De la maestra Sara Velasco La investigadora Sara Velasco Presentó El primer volumen De Páginas Para la Historia Un vestigio De la labor Científica y cultural Realizado por la Benemérita Sociedad de Geografía Y Estadística Fundada en 1833 Por encargo Del entonces Presidente Doctor Valentín Gómez Farías Institución Por la que han desfilado Grandes estudiosos De la materia Como Longinos Banda Personaje Del que la maestra Sara Velasco Nos habló Longinos Banda Es un hombre Que escribe Sobre estadística Cuando la estadística Ni sabíamos Que era Y entonces Él Lucha Y dice En su folletito Le encontré un folletito Y luego Ya algo más completo Para hacer la estadística Del estado de Jalisco Pero primero En algo en donde Él Dice Fíjense que esto Es algo muy importante La estadística Y por supuesto Que a la hora Que empieza A experimentar Pues A veces Uno no lo hace en caso No dan importancia Los burócratas Se necesita Una gran cantidad De especialistas En varias cosas Batalló muchísimo Entre las sociedades Científicas del mundo La Benemérita Sociedad de Geografía Y Estadística Es la tercera institución Más antigua Después de Londres Y París Historia Que será compilada En dos tomos Titulados Páginas para la historia Como explicó Sara Velasco Autora del primer volumen Estos dos tomos Nacieron Del comité organizador De los 150 años Que cumplió La Benemérita Sociedad de Geografía Y Estadística De Jalisco En el 2014 El año pasado Dentro de todos Los festejos Que se organizaron En esa ocasión Entraron también Ediciones Y se acordó Que fuera Una antología De socios Del pasado Y otra antología Para socios Del presente De los que están vigentes Páginas para la historia Incluirá capítulos Especializados En las regiones Altos Costa Norte Costa Sur Norte Sur y Valles Además de contar Con fragmentos De textos E investigaciones De sus miembros Con imágenes De Rafael Guzmán Para elementos Gloria González Y pasamos a la plástica Con el colectivo Artístico La Cosa Que celebra La inauguración De su estudio Taller Con una exposición Con la intención De innovar Experimentar Y crear Nace el colectivo Artístico La Cosa Formado por nueve jóvenes Entre estudiantes Y egresados De la carrera De artes plásticas Sobre el tema Habló Diana Contreras El colectivo Lo teníamos pensado Formar Hace Pues ya casi un año Entre un grupo De amigos Que queríamos empezar A exponer Vender Dar a conocer Nuestro trabajo Este Y pues con ayuda De un maestro De la escuela Erick Fernández Fue el que nos empezó A mover Nos empezó a decir Cómo Cómo organizarnos De ahí de con él Partimos al colectivo Ayudarte Que se encuentra En Chapultepec Este Y pues ahí empezamos A conocer mucha gente Como José Luis Malo Que es ahorita El que nos Está padrinando Este Y pues de ahí Empezamos a A movernos A conocer más gente Y pues ya A tener un Un lugar El colectivo Además de la creación Artística Imparte talleres Así lo explicó Omar Esparza Ávila Yo creo que Debemos de Expandir el arte Y ya Si damos Algunos talleres A jóvenes Y adultos Se van a interesar Más por esto Es como Es como el fútbol Empiezas con una Actividad Y ya después Empiezas a generar Ídolos O ya En el arte Ya si Te enseñas a pintar Vas a empezar A buscar Como ídolos De pintura La cosa En el arte En la que Se expondrá Obra fotográfica Plástica Y escultórica Pues de los 10 integrantes Que somos Cada quien va A exponer Una obra Y algunos dibujos En el caso De fotografía Que son Tres fotógrafos Van a exponer Dos fotografías Con información De Ana Espinosa Elementos La Camerata Inicia Funciones Del Tenorio Clásico Las instalaciones De la Secretaría De Turismo De Guadalajara Recibieron a Don Juan Tenorio Versión clásica A cargo de la Camerata Sergio Lazo Una compañía De la que nos hablaron Los actores Manuel Ledesma Y Pepe Alcaraz Tenemos Aproximadamente 300 representaciones Ya cumplidas El año pasado Develamos una placa Por estas mismas Representaciones Y bueno Pues aquí Este foro Nos recibió Es la primera vez Que vamos a estar aquí En este evento De manera conjunta Y bueno Lo interesante Es que Nosotros Somos un grupo De cámara Eso quiere decir Que con muy pocos elementos Podemos montar Toda una función Todo un espectáculo teatral De una manera Pues muy decorosa Tenemos vestuarios Obviamente de época Y pues ahora Con el recinto Como ustedes lo pueden observar Pues tenemos Ahora sí que El marco ideal Para presentar Esta Esta puesta en escena La ventaja De nuestro grupo Y de hecho Nació Nació así El concepto De este grupo Es que Se pudiera presentar En lugares muy pequeños Y que se pudiera Desplazar muy fácilmente Somos un grupo Que no tenemos Escenografía Tenemos nada más Algunos elementos De tramoya Que son los que nos ayudan A apoyar a los personajes La adaptación De la obra Fue realizada Por el fallecido Sergio Lazo Cuya voz guía A los espectadores En cada escena Desde hace 10 años Sergio Lazo Sergio Lazo Que fue nuestro director Él murió Hace 8 años Le pidieron Una obra Precisamente De teatro Para poderla Meter al Panteón De Belén Entonces En este concepto Él presentó Este proyecto Hizo una adaptación De Don Juan Tenorio Versión clásica Porque muchas veces Nos preguntan ¿Es el cómico? No Es la versión clásica El 27 de octubre En Ameca El 1 de noviembre En Ciudad Guzmán Y el 30 y 31 de octubre En la Casa del Mezquite Ubicada en Aldamba 22 En la colonia Temajac Los jaliscienses Podrán revivir La historia De Don Juan Doña Inés El Comendador Don Luis Y Brígida En Don Juan Tenorio A cargo de la Camerata Sergio Lazo Con imágenes De Rafael Guzmán Para Elementos Gloria González Y se presentó La obra De Teatro Vampireza Un monólogo De leyenda De Pedro Carvagot Abriendo por primera vez Los auditorios del CUCS A grupos artísticos externos La legendaria leyenda Del vampiro del Panteón de Belén Fue la primera historia Que mantuvo a cientos de estudiantes De licenciatura de Derecho Sociología Letras Filosofía E idiomas Expectantes En el Auditorio Salvador Allende En las instalaciones Del Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades De la Universidad de Guadalajara Con la obra Vampireza Un monólogo De leyenda Gracias al programa De vinculación Que la coordinación De sociología Abrió en la universidad Acerca de la puesta en escena Nos habló su directora Carolina Armenta Es una historia Es una historia La propuesta del maestro Jesús Losa Sánchez Para abrir el espacio A grupos externos A la institución Tiene como único fin Compartir un abanico Amplio de proyectos Culturales y artísticos Entre los estudiantes Y la ciudadanía En general Así explicó Pedro Carbagot Productor de la Vampireza Principalmente El público universitario Que va a conocer Estas propuestas Que a lo mejor Por sus horarios de escuela Y todo eso No pueden asistir al teatro Bueno ya lo van a tener Aquí en su casa Y también bueno El público A la sociedad en general Puede venir a estos espacios A conocer la escuela Y a conocer Que también aquí en la universidad Se hacen eventos Se hacen eventos De este tipo Respecto a las oportunidades De crecimiento Que la industria teatral Jaliciense ofrece A los jóvenes Carolina Armenta expresó Yo creo que aquí Guadalajara Es un lugar Al que le falta mucho Entonces yo digo Si podemos hacer crecer esto Pues mucho mejor Entonces si estamos aquí Pues hay que hacer crecer Guadalajara Para que después la gente diga No hay que irnos a Guadalajara Y no estar viendo nosotros A donde nos vamos Si aquí tenemos un lugar Tan amplio para explotarlo El próximo 31 de octubre La Casa Musa Ubicada en Lápiz Lázuli Y 2581 Presentará La Vampireza En punto de las 21 horas Con la actuación De Mónica Aldama Y el performance De Karen Guzmán Con imágenes De Rafael Guzmán Para Elementos Gloria González En un momento Regresamos A Elementos El único noticiero 100% cultural De Jalisco Soy Paloma Cumplido Mi Twitter Arroba Paloma Cumplido Acabamos de escuchar Las redes sociales De Elementos Mi Twitter Arroba Adrián Peña Con el medio Gracias a todas las personas Que constantemente Están muy activos En nuestras redes sociales Yo creo que El que se lleva El número uno El premio Es Carlos Segura Un saludo especial Un saludo especial para Carlos Que yo también tuve la oportunidad De saludar a las fiestas de octubre Muchas gracias a Carlos Vaya bueno Pues sí Un saludo para él Y para todas las personas Que siempre están al pendiente De nuestras publicaciones Y la información que compartimos Con ustedes Continuando con información Vamos a nuestro enlace Con Rose Mavio Estinosa En la Ciudad de México Que nos hará las recomendaciones culturales Rose Que gusto saludarte ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal Paloma? ¿Qué tal amigos de Elementos? Muy buen día Muy buen día Rose Iniciando semana Uno de nuestros meses favoritos ¿Qué nos recomiendas? Bueno Hoy también hay surtido rico Quisiera comenzar con este festival De creación escénica En nuestro país Que bueno Está exhibiendo obras Provenientes de compañías De doce estados de la república Baja California Sur Chiapas Guerreros Zacatecas Entre otros Y bueno Hoy toca turno Al grupo Impresentables Araganes Que es de Baja California Sur Va a presentar una obra Que se llama Tríptico amoroso Que está basada en textos De Enrique Cerna A quien tuvimos oportunidad De entrevistar En la pasada Phil Guadalajara Y también textos De Alexe Almada Que él es quien dirige Y bueno En realidad son Digamos Relaciones Que no funcionan ¿No? De pareja Que van desde la insatisfacción Hasta la violencia Hasta lo que se conoce Como agresión pasiva Y por ahí un texto De Enrique Cerna Que se llama La incondicional Que es el que más llamó Mi atención Porque Bueno Lo que podemos ver Es como una mujer Hace que un hombre Se quede con ella Todo lo que Lo que juega ¿No? Debajo de la mesa Como si moviera los hilos Y el que parece Que nunca se da cuenta De nada Sino hasta casi Casi el final Es este Pues la pareja El hombre Entonces esto se exhibe Como parte de este festival De creación escénica Hoy en el Teatro Julio Castillo Y también mañana A las 8 de la noche Y por otra parte Hay una exposición En las galerías La galería Que se llama Hoy Hoy arte contemporáneo Y es una exposición De muralismo Mexicano contemporáneo Que bueno Nos presenta obra Tanto de autores Ya reconocidos Como Spike O Paola Delfín También hay grafiteros Y también hay Digamos Expositores de arte clásico Que ahora pasan A este formato Del mural Como Lourdes Villagómez Entre otros Son 20 artistas Que trabajan En espacio público Con propuestas Muy coloridas Muy vivas Bueno También para recordarnos Que el muralismo Forma parte Del arte mexicano Desde el arte prehispánico Hasta por supuesto Los muralistas Que bueno Trabajaron por comisión Gubernamental Y por último Pues mañana se presenta En el Lunario De Auditorio Nacional Jaime López En vivo Y enchufado El nombre del espectáculo Él es autor De esta canción Que hizo Muy famosa Café Tacuba Que es Chilanga Banda Y también ha compuesto Para otros cantantes Mexicanos Y de otros países Pero bueno Por mencionar algunos Botellita de Jerez Astriz Jadá Tania Libertad De Chip Canins Eugenia León Por mencionar algunos Y resulta que mañana En el escenario Pues bueno Lo van a acompañar Entre otros Cecilia Tuzén También estará por ahí Lino Nava Que es de La Lupita Y estará también Fernando Rivera Calderón Para que se den una vuelta En el Lunario Del Auditorio Nacional Mañana a las 9 de la noche Se presenta Jaime López Excelente Como bien lo dijiste Un surtido rico De opciones culturales Para disfrutar En la Ciudad de México Como siempre agradecidos Con tu colaboración Rose Y pues platicamos Más adelante En la semana Que tengas Excelente inicio De semana Lo mejor para ustedes También que arranque Con todo esta semana Paloma y amigos Hasta pronto Hasta pronto Muchas gracias Gracias Más información Y al 3030-5321 Los ganadores Que es algo referente Al baile Como para relajarse No se desestresarse Por medio del baile En la zona metropolitana De Guadalajara Son algunas academias De danza Que ofrecen clases De bailoterapia Esta es la clase De la maestra Amabel Rea Quien nos platicó Que a diferencia De la zumba Hay una rutina De calentamiento Para evitar lesiones Primero hay un calentamiento En piso Como tipo pilates Para que la mujer No se lastime Estamos pensando Sobre todo En el grosso De las mujeres Que ya son mamás Sobre todo Que son las que Tienen más ocupaciones Porque sabes que El baile Y el ejercicio Y sobre todo El baile Segregan Lo que se llama Endorfinas Y te hace sentir feliz Al final Salimos felices A veces hasta 800 calorías Se pueden quemar Si se viene Todos los días Es muchísimo mejor Porque bueno 800 calorías Todos los días Pues ya se logra Este Un beneficio De fuerza La experta En productos Para bajar de peso Y reducir medidas Eva Martínez Nos dijo Después del proceso Se vuelve a medir A la clienta Y se van a dar cuenta Que en tan solo Una bailoterapia Hay cambio de medidas De un centímetro A dos Depende de la persona Algunas de las asistentes A la clase de bailoterapia Nos comentaron Hola Yo soy Sofía Es mi primera vez Aquí en bailoterapia Me lo recomendó Mi amiga La verdad Desde que ella me dijo Se ve que está padre Y pues es mi primera vez Así que vamos a experimentar A ver que tal Hola Soy Juliana Rubalcaba Tengo ya dos años Practicando bailoterapia Me gusta mucho Porque me ayuda A mantenerme en línea Y pues me desestresa Después de un largo día Hola Yo soy Verónica Yo practico bailoterapia Porque como mamá Me ayuda a salirme De la rutina Y a convivir Con mis compañeras Esta es la agenda cultural De actividades dancísticas De esta semana El lunes Es de salsa En paseo Chapultepec Entre Lerdo de Tejada Y La Paz A partir de las 6.30 De la tarde La entrada es gratuita En el marco De los jueves de danza Dentro de la temporada De jóvenes talentos Se presentará una gala De danza clásica Dirigida por Guadalupe Leiva Y Javier Zavala La función será A las 20 horas En el Teatro Alarife Martín Casillas En Ciudad Guzmán La compañía de danza Chiquina Palafox Participará en la Feria De Zapotlán el Grande El sábado 10 de octubre A las 20 horas En el Foro Luis Guzmán Del Centro Histórico El ballet folclórico De la Universidad de Guadalajara Cierra su temporada Este domingo 11 de octubre Con un espectáculo Que combina danzas típicas De los estados de Chiapas Nayarit Michoacán Yucatán Y Jalisco La cita es a las 6 de la tarde En el Teatro de Goyado Yo me despido Y le informo Que la respuesta A nuestra anterior pregunta De cuáles son los métodos Del ballet clásico Es el inglés Americano Cubano Francés Italiano Y ruso Y sobre la pregunta Del día de hoy ¿Cuál es el origen De la bailoterapia? Yo le invito A que se siga comunicando Con nosotros Al 3030 5321 En el transcurso del día En nuestras diferentes emisiones Y vía inbox En el perfil Programa Elementos Los ganadores recibirán cortesías Para acudir al ballet folclórico De la Universidad de Guadalajara En el Teatro de Goyado Yo soy Mabel Anaya Y lo espero en la próxima emisión De Es Tiempo de Bailar Aquí en Elementos A lo largo de la semana Estamos publicando Constantemente sorpresas Para nuestra audiencia En nuestras redes sociales Tenemos obsequios Para que estén Muy pendientes Así es Por cierto Hoy es cumpleaños De Mabel Anaya Le mandamos un fuerte abrazo Y muchas felicitaciones Seguramente la está pasando De lo lindo En alguna playa exótica De nuestro país Y también nos dejó regalos Para la función Del ballet folclórico De la Universidad de Guadalajara En el Teatro de Goyado El 11 de octubre A las 18 horas Para que participen A través de nuestras redes sociales Arroba Elementos Se exilia Entre, bueno Entre otros Y bueno Como siempre Toda la información cultural Mucha música en vivo Esta semana Sí Y medio rocker Entonces sí Para que bueno Estén al pendiente También bueno De la información cultural Que le presentamos Todos los días Aquí en su noticiario Elementos Con esto estamos llegando Al final de esta emisión De el programa Agradecidos con su atención A nuestro espacio Y con la invitación A que nos sintonice Ya sabe De lunes a viernes Adrián Gracias Gracias Paloma Nos vemos mañana ¡Gracias!